Hola, hoy te voy a mostrar cómo usar BlitzReports. La idea de BlitzReport es que esté disponible en todos tus menús de responsabilidad. Entonces, si estás en una responsabilidad específica, como aquí, por ejemplo, estoy en búsqueda y operaciones de cuentas por cobrar, entonces tienes la entrada del menú BlitzReport aquí. Y también tienes un ícono de Excel, así que puedes hacer clic en ese ícono de Excel y se abre el informe que ejecutaste directamente antes. Entonces, los insights de clientes de AR en este caso. Para ejecutar el informe, simplemente haces clic en Ejecutar y eso inicia el proceso concurrente en segundo plano. En el segundo botón aquí, ves el estado, entonces muestra pendiente. Y luego, mientras se está ejecutando, muestra ejecutándose. Y una vez completado, descarga automáticamente el archivo de salida y si tienes tu navegador configurado para abrirlo automáticamente, se abre así. Y para seleccionar los diferentes informes, puedes elegir otro informe aquí de la lista de valores, como esto. O también puedes hacer doble clic en el campo. Así que, puedes hacer doble clic en cada campo para mostrar la lista de valores. Eso funciona de la misma manera para los nombres de los informes, así como para los parámetros. Entonces, si tienes un parámetro, digamos aquí el nombre del país, simplemente puedes hacer doble clic y luego seleccionar el país. Si también puedes usar la tecla F1 para encontrar diferentes informes. Puedes presionar la tecla F1 y luego aparece la lista de informes también. Los informes que ves dependen de la responsabilidad de inicio de sesión. Entonces, si estás configurado como un usuario estándar, solo ves los informes en la responsabilidad con la que inicias sesión actualmente. Por ejemplo, ahora estoy en cuentas por cobrar, así que es por eso que solo veo los informes de cuentas por cobrar. Y la lista de informes está ordenada por la fecha de ejecución más reciente. Entonces, los que ejecutaste directamente antes se muestran en la parte superior. Así que, si siempre ejecutas los mismos tres informes, aparecerán aquí en la parte superior de la lista. Entonces, por ejemplo, una lista de reglas contables fue la que se ejecutó dos informes antes y así sucesivamente. Y también tienes una búsqueda de texto completo, por lo que si no conoces el nombre del informe, simplemente puedes escribir una cadena de búsqueda. Así que podrías buscar, digamos, un tema específico, digamos, texto y cliente. Funciona como una búsqueda en Google, así que también puedes combinar diferentes palabras clave y la búsqueda. Primero, miren el nombre del informe en la descripción, pero también en la consulta SQL subyacente, por lo que también podrías buscar un nombre de columna. Como ejemplo, y más a la derecha, ves dónde se encontraron estos informes. Por texto, por las palabras clave, texto y cliente en este caso. Entonces, aquí no tenemos ningún informe que coincida por nombre, pero sí tenemos informes que coinciden por la consulta SQL subyacente. Eso significa que en este primer informe, clientes y sitios, tenemos las columnas relacionadas con texto y relacionadas con clientes. Entonces, permíteme volver a un informe diferente, digamos, la factura AR Pasteur. También puedes, cuando tienes un informe abierto, también puedes seleccionar plantillas en el segundo campo. El primer campo es el campo del nombre del informe. El segundo campo es el campo de la plantilla. Puedes seleccionar plantillas disponibles o puedes crear tus propias plantillas de diseño. Mostraré eso en el próximo video. Así que podrías, por ejemplo, seleccionar plantillas teniendo un dashboard con un logo de Genetics. Esto es un ejemplo. Y luego el informe tiene un diseño adicional. Así que, dependiendo de la plantilla que selecciones, puedes tener diferentes diseños como este, por ejemplo. Así que aquí tenemos formateo avanzado en Excel. Y si no tienes una plantilla, si la quitas, entonces el diseño predeterminado es que siempre crea solo un archivo Excel sencillo. Entonces, ahora se ejecuta de nuevo y tiene solo los datos así y sobre la plantilla. Déjame seleccionar las plantillas. Como ejemplo, también puedes, cuando tienes parámetros, aquí hay algo más que explicar. Así que puedes seleccionar los parámetros también al hacer doble clic en la lista aquí. Y también tienes la posibilidad de seleccionar más de un parámetro a la vez. Así que podrías, por ejemplo, usar esta casilla de verificación de múltiples valores. Aquí, si te gustaría ejecutar un informe para más de un cliente, por ejemplo, puedes seleccionar los clientes. Este es el número del cliente ahora. Déjame ir a los campos de nombre del cliente. Entonces, puedes seleccionar los nombres de los clientes uno por uno. Así. O podrías, si conoces los valores, también podrías escribirlos o copiarlos y pegarlos. Separados por punto y coma en un campo. Así que, ves, cuando selecciono los parámetros, tienen un punto y coma como separador. Y luego, cuando ejecutas un informe, se ejecutaría exactamente para estos dos clientes. Déjame ver si tenemos algún dato. Sí, tuvimos suerte. Para esos dos clientes tenemos datos. Otra cosa que puedes hacer en vez de escribir o seleccionar los valores uno por uno, es copiarlos de un archivo de Excel. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de los nombres de clientes más grandes. Puedes simplemente copiar una lista de valores de parámetros de un archivo de Excel. Y luego puedes copiar y pegarlo. Para copiar y pegar, necesitarías hacer clic en esta ventana del editor o puedes usar la tecla rápida, Ctrl-E. Para abrir el editor, pegar los valores y luego hacer clic en OK y ejecutarlo. Y eso es muy conveniente porque puedes ejecutar el informe para una lista de parámetros que has copiado de un archivo de Excel diferente. ¿Ves? Ahora se ejecuta solo para los clientes más grandes. Otra cosa que puedes hacer con estos parámetros es guardarlos como valores predeterminados. Entonces, aquí en la parte superior tienes un menú de acciones. Y aquí tienes la posibilidad de guardar los valores de los parámetros, ya sea contra la plantilla o para el informe. Así que si lo guardas para el informe, ahora está guardado. Eso significa que la próxima vez que abras el informe, déjame ir a otro lado a un informe diferente. Y luego regresar a nuestro informe. Ves que tiene estos valores de parámetros predeterminados de nuevo. Para eliminarlos, simplemente haz clic en Limpiar valores predeterminados. Así es como funciona. Y todos los informes se ejecutan como una solicitud concurrente en segundo plano. También puedes volver a ver las solicitudes aquí y verás las solicitudes o los informes aquí también. Y puedes, por ejemplo, si quieres abrir una solicitud anterior, puedes simplemente hacer clic en Ver salida y funciona de la misma manera que con los informes estándar de Oracle. También puedes... Aquí, esta era una salida que no producía datos. Así que también puedes programar estos informes y usar opciones de entrega y demás. Eso lo mostraré en otro video también. La otra cosa en la pantalla es que aquí en el lado derecho tienes una lista desplegable y esta lista desplegable muestra categorías. Así que los informes pueden ser agregados a categorías específicas y luego puedes acceder a ellos más rápido. Por ejemplo, nuestros informes predeterminados están en la categoría de genética. Si quieres escoger uno de esos, solo tienes que hacer clic en una categoría y luego seleccionar uno de esos informes. O puedes seleccionar Sí, aquí será un publicador. También tenemos algunos informes importados de Oracle Standard. Digamos, reglas contables de IA listado. Y luego puedes seleccionar los informes así. Bien, esa fue una rápida introducción sobre cómo elegir y ejecutar los informes Blitz. Gracias por mirar.